Aquel Amanecer de Mayo Una larga vida ya la del artista Fermín H. dedicada a la música y a las artes. Muchos años han pasado desde que comenzara su carrera como cantante y músico allá por los años 60, con los HH, aquel legendario grupo vocal que triunfó a nivel nacional. Aquel Amanecer de Mayo fue su primera composición musical, con la que alcanzó el número uno de las listas y con las que muchas parejas bailaban agarraditos en los guateques. Ha llovido mucho desde entonces y ahora Fermín H. presenta su libro Mis poemas tienen música, tras una vida dedicada a la canción y a la composición. Fermín H., estás viviendo un momento muy ilusionante para ti, porque escribes tu primer libro a una edad ya que has vivido muchísimo. Sí, y la verdad es que no tenía intención de escribir ningún libro, porque no es lo mío. Mira que soy inquieto para hacer muchas cosas, pero nunca me planté esto de escribir un libro. ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo me decidí? Pues cuando encontré que no era difícil, lo difícil era encontrar y darte cuenta que era fácil. Me explico, el libro lo tenía escrito, lo tenía escrito pues a medida que iba viviendo, a medida que iban transcurriendo los años de mi vida, porque soy muy aficionado a la música, escribo mucha música, hago muchas canciones desde mi adolescencia, y entonces las tenía hechas. Cuando me di cuenta que las tenía hechas, digo, leñez, si aquí hay un libro de poemas hecho, cuestión de cogerlo, empezar a arrugar el baúl de los recuerdos, los ficheros, los libros, los apuntes, ordenarlo, clasificarlo, tirar unos pocos, porque había unos pocos que a mi juicio no valían un duro, y después hacer unos pocos más, y ordenarlo, y ya estaba, el libro estaba hecho, y además sin darme cuenta, lo que yo nunca pretendí, escribir la historia de mi vida, y en mis poemas está escondida la historia de mi vida. El título del libro es Mis poemas tienen música, y preguntamos al artista el porqué de este nombre. Pues porque también estaba hecho, mis poemas, todos ellos, me iba a decir el noventa y tantos porcientos, no todo, el cien por cien, tienen música detrás, o sea, el título del libro lo decidí, yo creo que antes de darme cuenta que iba a escribir un libro, mis poemas tienen música. La primera vez que Fermín H. escribió una canción era muy joven, y nunca pensó en todo lo que conllevaba esta pasión por la música, y cómo cambiaría su vida. Todo nace con una guitarra que compró mi padre un día en casa, y como ya sabes, éramos tres hermanos, que formamos un grupo desde pequeños, se llamaban los sanluqueños, vivíamos entonces en Sanlúcar, pasamos a ser los hermanos eras, por las siglas, las sílabas que empezaban nuestros dos apellidos, y luego ya más seriamente, nos fichó una casa de discos y pavos, entonces aquello tomó ya más envergadura, más seriedad, grabamos discos, empezamos con la televisión, cuando la televisión era en blanco y negro, cosa que tú no conoces. Entonces ya el grupo se llamaba de otra manera. Sí, entonces empezamos a hacer los HH, con ellos grabamos un sinfín de discos, un play, un single, un play de dos canciones, cuatro, vinilo, estoy hablando de vinilo. En aquella época estaba esa canción tan famosa, número uno, a nivel nacional, que compusiste, ¿qué se llamaba? Sí, aquel amanecer de mayo, que por cierto, obviamente está en el libro. A partir de esta canción que compuso en la década de los 60, vendrían todas las experiencias como compositor y productor musical, tanto para otros cantantes como para proyectos personales, como el grupo infantil Colorines, en los años 80, con aquella composición tan famosa, Los Números. Una larga trayectoria hasta llegar a este momento. Te veo ilusionado con este nuevo proyecto, con este libro. Es que realmente es una ilusión, es una satisfacción, ver el libro en tus manos es una verdadera satisfacción. Es una prueba conseguida y que no esperaba ni haberme lo planteado, ni haberlo conseguido. Y todo llega, con paciencia todo llega. ¿Qué pretendes o qué esperas de este libro que se llama Mis poemas tienen música? Lo que no pretendo es escribir otro. Además lo digo sinceramente porque nunca tuve la intención, pero ahora que escribiste sin haberlo pretendido, pues ya no estoy seguro si meteré mano otra vez. Pero lo que pasa es que tengo tantas cosas en el horizonte, tantas cosas que me gustan hacer, que en cada momento hay que saber cuál es la prioridad y a cuál le meto mano. Coméntanos tu proyecto más cercano tras esta presentación del libro. Creo que llevas varios años inmerso en la escritura de un libreto, la creación de una ópera. Hace años, sí, cierto. Hace años vengo luchando con eso. Ya gané, digamos, la partida de darme cuenta de que era capaz de hacerlo. Cierto, estoy haciendo una ópera desde hace cuatro o cinco años y me ilusiona. Me está quitando muchas horas de mi vida, pero me está quitando horas que disfruto. O sea que mientras sea así, sigo adelante y ya os daré cuenta de por qué paso hoy. ¿Nos puedes dar una pincelada, un avance del argumento de esta ópera en la que llevas inmerso tanto tiempo? Bueno, esto me dio un empujo muy fuerte los años que estuve en el cómodo del Teatro Maestranza, donde canté infinidad de óperas. Me empapé de los libretos, de los textos, del mundo que se vive, de los entedichos, los bastidores, entre bastidores. Y eso fue lo que me dio un verdadero empujón. Sobre todo estuve en manos de un maestro, el maestro Laferla, que para mí fue fantástico el conocerlo, el vivir con él, el vivir el mundillo de la música y del que aprendí muchísimo. ¿De qué va? Pues no te lo voy a contar, porque no es el momento todavía, pero llegará, llegará. ¿Cuál es el secreto para, siendo aún tan joven como eres, seguir con esa ilusión imparable de un proyecto a otro? Inquietudes, inquietudes. O sea, es que yo no hago nada por ver qué hago, sino es que me empuja la cabeza a decirte, Fermín, pon orden aquí y estás empezando otra cosa, pero tienes cuatro sin terminar. Entonces, ese es el problema que tengo, que me falta tiempo y estoy cantando y estoy pensando, no en los libros que ya están escritos, pero estoy pensando en una cerámica, estoy pensando en darme un paseo o irme al camino de Santiago, por ejemplo. Mis poemas tienen música, es una recopilación de las canciones de toda una vida y es un sueño hecho realidad del artista. Presenta este libro en el barrio de Triana, el barrio que hace pocos años le nombró hijo adoptivo y que el año pasado le homenajeó también con la colocación de un azulejo, de los HH, y que él mismo realizó, ya que Fermín es amante de las artes y también es pintor y escultor desde su juventud. Muchas gracias por atendernos, Fermín. Gracias a ti, hija. Oye, por cierto, una cervecita, ¿no? Mañana viernes y con entrada libre presenta su libro en la sala El Cachorro en la calle Procurador a las 8 de la tarde. Seguro que será una presentación en la que la palabra y la música irán de la mano. Y aquella alombra cantaba canto de alfé parecía que el golpear de las rojas aquel amanecer y alfé